El 480 corresponde a la primera etapa del renacimiento, es decir, a los años 400 del siglo XV. Fue un periodo fundamental para que el arte se convirtiera en lo que conocemos hoy en día, un periodo de revelación y aprendizaje, donde el artista pudo dejar de ser anónimo. La Edad Media también se termina para este momento, dándole paso a la antigüedad, el arte clásico, romano y griego. El 480 se le llama de esta forma por los años en donde tuvo origen en Italia. Debido a que había una economía muy rica de carácter comercial, la mayoría de ciudades estaban dominadas por familias aristocráticas, por esto mismo, esta primera etapa del renacimiento empezó en la Florencia de los Medici, con la ayuda de una familia rica que apoyaba a todos los artistas. Sus características principales son, junto a la evocación de lo antiguo, la observación de la naturaleza de manera que se pueda reflejar fielmente en la pintura. El dominio de la perspectiva hace que se supere la bidimensionalidad de la superficie pictórica. Siguen siendo predominantes los temas religiosos, aunque los mecenas privados comienzan a encargar otros asuntos, como la mitología o las escenas históricas. El centro de atención es la figura humana, generalmente idealizada, estudiada en diversas posturas y movimientos. Las proporciones humanas volvieron a normalizarse. Se perfeccionó así la tridimensionalidad y se sentaron las bases del estilo renacentista. Gran desarrollo en el uso de la luz. Falta de cohesión entre color y forma. Belleza idealizada, desnudos. Tema religioso desde un punto de vista sexual. Fueron pintores destacados del periodo, Masaccio, Huseyo, Loslipi, Domenico Boniciano, Fra Angelico, Andrea del Castanjo y Piero Della Francesca y estas son algunas de sus obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!